Estuvimos un corte de energía de 5 a 7, justamente para hacer los trabajos en la estación Orqueta, donde la vez pasada con el temporal, se averió un interruptor de salida que viene hacia Concepción. Y justamente para eso se hizo el corte, para reponer ese interruptor. Y nosotros aprovechamos el corte para hacer algunos mantenimientos en la zona, acá en la ciudad. O sea, corte de rama, cambio de sesión nadador y eso. ¿Ahora ya se normalizó todo de vuelta en la planta Orqueta también? Sí, ahora ya está totalmente normalizado, sin problema. Orqueta no tuvo los problemas, solamente la línea que viene de Orqueta a Concepción. Bueno, y con esto, también con el trabajo que estuvieron realizando acá en Concepción, ¿se puede evitar un poco más el tema de cortes y demás cosas? Exactamente, pero tenemos proyectado hacer el trabajo de mantenimiento en toda la zona. Eso ya tenemos programado ya para prever, mejor hacer el famoso mantenimiento preventivo, ¿verdad? Y en eso estamos ahora. ¿Y las fechas, horarios ya se manejan también? ¿Por lo general no va a ser a madrugada o no? Vamos a empezar la otra semana, creo que es el 16, 17, 18, tres días. Ese vamos a hacer un mantenimiento sobre la línea que viene de Orqueta por la ruta Quinta Vieja, que va a San Pedro, San Juan y va a poner eso. Ese tenemos ya programado, esa es fecha y vamos a hacer el mantenimiento. Por lo general, ¿este tipo de trabajos involucra a gente funcionales de la ANDE de Concepción o tienen apoyo de otros lugares? Y exclusivamente gente de Concepción. No, tenemos apoyo de Orqueta, Huillahú, Guayemí y la gente de Concepción. Ahora, hasta ahora podemos decir que ya se normalizó todo el tema de servicios de energía eléctrica. Ahora sí, totalmente normalizado. ¡Gracias!